algo indispensable para que tú tengas en tu casa si tienes un vehículo necesitas hacer algún tipo de reparación son estos denominados ya están de bueno en este caso viene a ser de dos toneladas bueno aquí está la traducción o como se lo llama soporte del gato no sé por qué se debería llamar así pero bueno es un complemento para nuestro gato hidráulico también se las llama torres para autos o soportes metálicos bueno entonces aquí podemos ver todas las características externas e incluso la altura máxima que dice 380 milímetros y la mínima de 250 milímetros o sea mientras está estirado para los 380 milímetros vienen dos en esta en esta caja soportan dos toneladas como ya te dije vamos a ver en el lado en otro lado de la caja bueno tiene las mismas descripciones y diferentes idiomas también podemos ver que hay las redes sociales aquí está el modelo como puedes darte cuenta este x es un modelo específico de para dos toneladas de la marca total no bueno aquí está vamos a hacer el unboxing respectivo sin perder más tiempo en la que en la parte superior simplemente abrimos y vamos a ver ya el contenido de todo de este cartón de la marca total bueno aquí encontramos la factura obviamente había que abrirlo para para ver que todo esté en perfecto orden antes de comprarlo no entonces aquí de entrada ya podemos tener los dos soportes metálicos los deslizables que ves aquí esto es de color de color negro vamos a sacar también el siguiente vienen totalmente envueltos con una letra e y estos son son dos como puedes darte cuenta cuando vienen en pares no y aquí está ya digamos la la torre o el so o el soporte que nos va a permitir conectar cada uno de los digamos soportes metálicos verticales negros aquí en este en esta torre para auto no bueno aquí están todas las especificaciones que tú puedes ver bueno él se pone en un sitio plano en sitios inclinados no lo debe de colocar la altura y pesa 4.5 kilos cada uno de ellos no el total de pesos que tienen y las redes sociales que no pueden faltar si acaso tú necesitas conocer más de la marca total como puedes darte cuenta y también tenemos aquí algo que nos dice una leyenda que dice precaución doble esta pestaña se puede insertar la barra de trinquete bueno que también se la llama así bueno entonces una vez que hemos puesto esta esta barra negra tenemos que doblar esa pestaña para evitar que ésta se salga porque mira si tú no haces eso al momento de transportarla o de o de saca o de cogerla de aquí se va a salir y te puede lastimar que alguna otra pieza en el pie no bueno tiene un canal que ese canal es donde va tiene un tope para ello debemos nosotros doblar esa pestaña que ves aquí puedes utilizar un destornillador plano eso sí te recomiendo que lo envuelvas con cinta para no lastimar y listo mira una vez que ya has puesto la pestaña en su sitio ya no se va a salir para nada a menos que tú vuelvas a aflojar la listo una vez hecho esto podemos ver que también viene bueno aquí vamos a sacar la siguiente aquí están las dos para que veas podemos observar que tiene aquí varias leyendas de un modo de operación está en inglés pero totalmente comprensible no bueno te dice el paso a paso como tienes que ir ajustando estos soportes y para que puedas trabajarlo de una mejor manera aquí también se puede ver incluso el modelo que es el th j s o 221 este es de dos toneladas aire hay de mucho más capacidad también si tú así lo deseas pero para nosotros nos queda bien en el fondo de la caja viene aquí las instrucciones como más que todo es un manual de operaciones así mismo como un manual de una manual guía donde te puede dar todas las las advertencias y todas las precauciones que debes debes tener al momento de ensamblar y utilizar este este soporte no entonces mira aquí podemos ver un manual que bueno al principio te podemos a color este mismo sirve para los 22 modelos que se pueden ilustrar aquí y bueno vamos a ver el contenido y como te dije bueno están las instrucciones de seguridad incluso aquí está paso a paso todo lo que tú tienes que hacer digamos para poder utilizar este tipo de soporte no aquí están los modelos el que tengo yo es el de dos toneladas de la capacidad la altura altura mínima altura máxima y el peso bueno el el par dice aquí pesa 4.5 kilos y entonces aquí también tenemos el manual de operación como tenemos nosotros utilizarlo la verdad que te lo recomiendo mucho que lo leas no vas a perder mucho tiempo y así mismo total te da la posibilidad de que si de repente se te daña alguna pieza aquí tienes todo el catálogo de partes como se llama cada una de ellas para que tú puedas solicitar la no entonces de acuerdo al modelo tú vas a pedir la de una parte que se está ya dañado bueno con el paso del tiempo la siguiente foto te indica que tiene que estar en modo parqueo y demás indicaciones no bueno ahora sí vamos a sacar aquí de estas estas dos barras negras están en relieve dice dos toneladas que es lo que soporta cada uno de ellos y a nosotros nos queda bien para nuestros autos en el caso del Chevrolet y el spark nos va a salir muy bien ya que ellos pesan aproximadamente de una tonelada un poco menos de una tonelada bueno entonces la colocación es sumamente fácil tiene un solo sentido de colocación tiene esta esta pequeña palanca donde tu pasa puede regular y en el caso de que quieras bajarlo y solamente como te digo entre en un solo sentido no si tú lo pones del otro lado se te va a salir automáticamente al momento de estirarlo no mira entonces es muy sencillo tiene que estar tiene que agarrar digamos un pequeño diente que va a sujetar cada uno de los eslabones y su altura cuando no está extendido es de 250 milímetros o sea 25 centímetros y cuando está totalmente extendido llega hasta 380 milímetros 38 centímetros y bueno vamos directamente ya al uso entonces vamos a utilizar nuestra gata nuestro gato hidráulico que ya vimos un anterior vídeo y así mismo como te decía es un complemento porque la recuerda que el gato no es el que va a permanecer el fijo solamente para elevar y para ello vas a utilizar las torretas mira se ajusta muy fácil y retiras el gato también sumamente suave y ahora sí vas a poder tener un soporte que soporta hasta dos toneladas en el caso de que quieras trabajar debajo de tu vehículo y para cualquier otro tipo de arreglo que quieras hacer la verdad es unos elementos muy buenos como te dije el tanto el gato hidráulico como este par de soportes o torretas van a funcionar perfectamente bien si quieres hacer algún trabajo en casa en lo que se refiere a tu vehículo no entonces esto ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo adiós